Damas y caballeros, yo soy Javo, y antes de que se acabe el mundo, permítame presentarles con ustedes La rumba esa que revienta, subele DJ y que no pare la fiesta Como lo mueven las garras, eso no lo para nadie hasta que amanezca Bonita, golosa, mamita, bella cosa Me gusta, me gusta, me aloca, cuando prende la nota Hey, di un falla, a las cuatro y veinte de la madrugada No te vayas, hagamos un video, lo subimos mañana Metele esa son batería al reggaetón, que llego a mi combo pa' prender el show Ustedes no tienen flow, me go tiran de en boca Se vino conmigo porque tengo el dos A esa nena le gusta el perreo, flow de gangsta como alienteo Parte gata piden bellaqueo, y yo no me resisto al deseo La rumba esa que revienta, subele DJ y que no pare la fiesta Como lo mueven las garras, eso no lo para nadie hasta que amanezca Bonita, golosa, mamita, bella cosa Me gusta, me gusta, me aloca, cuando prende la nota Dale, mami, ponte a trepida, quiero que esta noche sea mía Yo te hago olvidar de tu ex, pa' que esta noche la pasemos bien Se te nota, mami, ya se te nota Cuando te muerdes la boca, mami, tú te alborotas Quítate la ropa, la ropa, la ropa Soy muri nacional y yo soy bien patriota Quítate la ropa, la ropa, la ropa Rendo, feeling, yo lo hago un par de lucas This is a slap music, motherfucker Ella se pone caliente Fuma como una demente Se mueve como una serpiente Y le gusta mi flow delincuente Dale, mueve duro, mueve, dale, mueve duro Mueve, perreando, vacilando Dale, mueve duro, mueve, dale, mueve duro Mueve, perreando, machucando A esa nena le gusta el perreo Flow de gangsta con maleanteo Par de gatas piden bellaqueo Y yo no me resisto al deseo Perrealo, dale, mami, hasta el suelo Muévelo, ese booty da fuego Bébelo, gózalo, muévelo Dale, yo no soy el chanqui, pero soy tu daddy Mueve, 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 mueve Perreo pa' la nena, perreo pa' los nenes Mueve, 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 mueve No le gusta la fresa, no le gusta delincuente La rumbesa que revienta Súbele DJ que no pare la pieza Cómo lo mueven las gorlas Eso no lo para nadie hasta que amanezca Bonita, golosa, mamita, bella cosa Me gusta, me aloca Cuando prende la nota Dale, sigue Dale, mami, muévete Dale, sigue Dile a tu novio que no te llame, bebé Que sí, que sí, mami Es el lice Yo, que lo que, que son rollo pa' ¿Y quién te habla, mami? Renato Morán Sueños del sistema, ¿sabes? Z-L-A-V Slap Music Y T-T-T-A-V-O Production Y T-T-T-A-V